¿Cómo se encuentran amigos? Día sábado, día de PvP Melee y finalmente podemos hacerlo nuevamente esta fecha del mes y por suerte se solucionó el problema de Verónica así que no debería haber ningún problema pareciera ser así que recibimos nuestros tiquecitos el hoy en la mañana así que vamos a otra dimensión es formato PvP donde unas ondas de energía inestable se filtran en el espacio dimensional y altera la energía de los caballeros en este modo de juego la energía aumenta de manera más peculiar y el orden es el siguiente 3, 5, 7 y 9 así que básicamente recibimos más energía y bueno obviamente vamos a ocupar el equipo del momento, el equipo de tanques el equipo más poderoso del meta en este momento vamos a ver si puede hacer algo frente a otros equipos como por ejemplo equipo brillo o alguna otra cosa recuerden que aquí no hay baneo no hay absolutamente nada se puede jugar con cualquier equipo vamos a ver cómo funciona la cosa así que bueno sin más que decir gracias por ver el video deja like, suscríbete si te gustó y vamos a las peleas ahora ok empezamos y estamos bueno también frente a equipo brillo aquí vamos a ocupar entonces activamos las habilidades vamos a activar el mar de coral ahora para tener un poquito más de defensa el oponente esconde a bueno y ahí ya se generó la marca de de Oneiros escondió a Oneiros efectivamente y nosotros vamos a activar las ondas infernales vamos a dejar marcada a serafina también ahí está, está bien y bueno con albafica vamos a esconder a Thanatos para que Oneiros no lo marque y vamos a atacar de forma normal y de serafina tira su habilidad me congela a Persephone bueno no importa ahí está todo bien la Persephone del oponente ya se va a morir el oponente también activa sus ondas infernales y bueno tengo tengo dos unidades congeladas ahora la serafina del rival activa también el campo y tiene doble habilidad así que mi Thanatos le va a explotar en la cara así que debemos esperar viene la restricción ahora se le activa Manigoldo si no me equivoco pero Manigoldo tiene inmunidad viene serafina nuevamente ataca viene la segunda explosión de mi Thanatos y la segunda explosión de serafina perfecto vamos a darle bueno se rinde al enemigo pasemos a otra pelea ok vamos de nuevo con el oponente que va a ser un canon de Géminis ahora así que debo debo tener cuidado voy a activar el voy a activar el Efraide y bueno tengo tengo otra energía vamos a vamos a activar el Mar de Coral entonces y vamos a activar el Ciel Coral el oponente tiene 6 de energía ahora y bueno hay unos Fiuco también metidos metidos ahí así que tengo que tener cuidado el oponente va a activar secretos con Fiuco y todo eso así que no importa mucho la verdad activa el primer secreto con Fiuco segundo secreto vamos a esconder a Evil perdón Saga Sabahuri y vamos a activar acá el la actividad con con Fiuco y vamos a dejar marcado a Thanatos eso es y con Persephone vamos a dejar marcado a vamos a dejar marcado a Manigoldo y vamos a dejar marcado a Manigoldo ahí está viene la primera explosión de Thanatos viene la explosión nuestra de Thanatos y bueno la transmisión de daño de Saga Sabahuri es una es una locura viene nuevamente ataca ataca ahí Hashoon tiene que bueno darle doble turno no le da doble turno a nadie porque necesitaba la energía con Serafina para poder activar me imagino el campo el campo de de coral vamos a ver debería ser eso si no podrían ser los tornaditos también pero yo no creo que eso le genere mucho utilidad ok viene la segunda explosión de Thanatos y con eso viene la segunda explosión de Serafina Serafina ataca también por su lado explota también Thanatos vamos a vamos a atacar vamos a atacar a Serafina y vamos a lanzar acá creo que con viene otra explosión más de Thanatos con Serafina tengo dos acciones así que vamos a ver si podemos congelar a Canon de Géminis vamos a ver viene Serafina otra vez bueno vamos a ver si puedo si puedo congelar a Canon que es lo que me interesa no lo termine congelando nada al final bueno no importa porque ahora vienen los fuegos fatuos que voy a que voy a activar ataca a Serafina viene Fuco y va a tirar sus dos secretos uno será curación me imagino con Manigoldo voy a activar los fuegos fatuos para poder tratar de generar una buena cantidad de daño ahí está un secreto y no le queda energía para poder ejecutar bueno viene la otra explosión de Thanatos se muere Serafina el oponente activa la curación y vamos a activar los fuegos fatuos con Manigoldo con Sonja ok nice viene Thanatos ataca a Serafina vuelve a explotar y se muere del 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 ojazo y bueno ya está definida la pelea jeje vamos a jugar otra ok aquí estamos otra vez contra otro equipo tanque es el equipo amigo es el equipo que la lleva el equipo tanque es el equipo del momento es el equipo del momento esconden a Manigoldo muy bien no me molesta en lo absoluto si nos ha protegen a como se llama a Oneilu vamos a activar el aquí el el cristalito ok se mueven todos dejan marcado no hay problema déjenme dejan marcado a Pisces activan curación voy a activar mi yo voy a activar mi propio campo ahí está le pegan a Thanatos tampoco es problema eso tiene la primera explosión de Betana junto con Serafina vamos a dejar marcado a como ya ocuparon la timidez de Afrodita vamos a dejar marcado a Oneiros Ahora viene albáfica voy a esconder a Thanatos para que Oneiros no le tire la marca otra vez viene otra explosión de Thanatos hasta ahí todo bien le dejan la marca a Manigoldo para los fuegos Fatus vamos a dejar marcado a Thanatos la Persephone rival ok va a hacer algo ahí no importa viene otro explosión de Thanatos viene otro ataque de Thanatos Serafina se mueve vamos a darle misopeta menos a Persephone viene Ofioko tratando de poner sus marcas nosotros bueno no tiene sentido que tiremos el Ponzonja con Manigoldo porque está con la marca así que lo mejor que podemos hacer es congelarlo vamos a congelarlo a ver si podemos congelar ahí quedó congelado viene Oneiro tira su marca viene Thanatos explota viene Serafina perdón bueno se murió la Persephone del del rival viene exacto Serafina vamos a tirar un básico a Shionsapuri para que bueno lo congeló F eso no importa ahora vamos a atacar a Oneiro vamos a tirar los dos los dos ataques viene la otra explosión de Thanatos se muere Oneiro muy bien ahora solamente queda Thanatos y viene el Ponzonja del rival y bueno no cura no cura mucho la verdad explota Thanatos no importa vamos a dejar marcado a Manigold se muere Thanatos viene Serafina también se mueve vamos a atacar a Shionsapuri Ofyuko despierta o sea vuelve a su estado original regresó a su forma humilde que merecía y bueno sigue la pelea las marcas de sangrado ya se están se están exparciendo vamos a atacar a Shionsapuri con el tornadito de Serafina ahora hagamos el Ponzonja Ponzonja y ataquemos aquí a Manigoldo ups se quedó pegado ahí está volvimos Houston hemos vuelto se muere Manigoldo bueno ya con eso ya está y ahí está jeje vamos a otra pelea ok estamos frente a un equipo Ice Boys nice de verdad vamos a vamos a tirarles mi sopeta menos inmediatamente a Persephone porque esto va a ser va a ser interesante vamos a activar el coral vamos a activar el acá vamos a dejar marcado a vamos a dejar marcado a Shionsapuri porque todavía no ha ocupado la timidez de Afrodita vamos a dejar marcado a Alon y bueno y por ahora así va a quedar no puedo activar el el EFURAIDE porque todo el daño se va a repartir y ese huevo va va a explotar de manera de manera brutal así que no puedo no puedo hacer eso necesito atacar a Camus con Camus viene la otra ataque ok viene la explosión de Thanatos vamos vamos con vamos a activar aquí para tratar de congelar a Shionsapuri para que no le ponga escudo a nadie más viene bueno activa su ataque quedó con todo congelado vamos a activar el Zomponja se muere todo el mundo ok porque Alon tenía bloqueado el Cosmo vamos a atacar aquí a Camus y bueno aquí la diferencia de cuenta estaba bastante bastante grande así que de todas formas haberle tirado mi sopeta menos a Persephone no no sirvió mucho la verdad vamos a tirar otro Ponzonja o sea no fue irrelevante sinceramente ok jeje vamos a otra pelea ok creo que ya me tocó contra esta persona en el en una pelea anterior parece ¿no? ok vamos a activar entonces con Sasha la esto el propio jugador activa con con su propia Sasha viene Ofyuko activa sus secretos lo cual bueno no no es problema vienen los dos secretos de Ofyuko uno de ellos seguramente es puración estoy totalmente seguro con esconde inmediatamente a Ofyuko lo cual bueno eso me da me deja espacio con mitanatos para dejar marcado a quien yo quiera vamos a girar el campo con acá deja marcado a todo el mundo aplica el Shuraide ok debo tener cuidado activo aquí ahí están los dos secretos de Ofyuko voy a dejar marcado a manigoldo viene la explosión de Thanatos viene Serafina congela allí congeló creo que congeló Ofyuko vamos a esconder a Thanatos para que Ofyuko no lo marque tiremos nuevamente acá el ataque Ofyuko bueno tampoco tiene energía para dejar marcado a nadie y nosotros vamos a ponerle pastito a vamos a ponerle pastito a bueno manigoldo ya está con la marca así que vamos a dejarle pasto vamos a atacar a vanigoldo bueno no le pegué nada jefe porque está con la marca de Oneiros pero tampoco me activó ningún ataque ninguna persecución entonces vamos a intentar congelar así un saburi para que no le ponga escudo a nadie vamos a ver ok no congeló no congelaste a nadie otra vez serafina una oportunidad más vamos congela congela el shion ok gracias por por hacer nada gracias serafina por nada le pone marca le pone marca Oneiro vamos a hacer el ponzon ja ponzon ja y vamos a manigoldo adiós manigoldo viene sagazatori ataca nosotros también vamos a atacar y vamos a ya está marcado saga vamos a marcar a shion shion shaburi oneiros le dejará la marca manigoldo explota nuevamente viene una explosión de tanato también adiós ofioco viene serafina congelado todo el mundo ahora ahora vamos a tirar el básico a ver si hay alguna persecución bueno al menos vamos serafina no falles ahora vamos cochina cochina serafina ponzonja de nuevo y ok vamos a la última pelea entonces ok vamos con nuestro propio nuestro propio oneiros también vamos a activar acá no 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 tira sus dos secretos eso no es problema para mí shion saburi va a esconder a esconde ofioco ok protege a ofioco vamos a activar nosotros el no me interesa que marque a ofioco me interesa esconder a thanatos de 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 lo negros rival vamos a activar el coral vamos a activar aquí el la aquí viene el rebote de thanatos marca con ofioco marca vamos a vamos a dejar marcado a oneiros y vamos a atacar a nos vamos a esconder a thanatos tengo que esconderlo si no todo el plan se me va el se me va el garete vamos a atacar acá vamos a atacar a vamos a dejar marcado a oneiros también viene una explosión de oneiros viene explosión de mi propio thanatos explosiones por todos lados hasta ahora todo bien el oponente va a dejar exactamente va a dejar marcado a maniboldo viene explosión de thanatos vamos a vamos a atacar acá viene otra explosión de thanatos el oponente deja marcado no me deja marcado a nadie eso está está bien vamos a vamos a atacar a o o o o o o ahí vienen todos los ataques todas las marcas por todos lados otra vez vamos a intentar congelar acá bueno al menos queda congelado queda congelado negros negros a ocupar dos de energía para intentar eliminarlo ahí queda eliminado vamos a dejar marcado a thanatos viene la explosión de mi propio negros viene la explosión de thanatos viene la explosión de mi thanatos serafina se muere perséfone se muere la serafina rival vamos a dejar con pastito a thanatos o negros o fiuco se había muerto si no me equivoco o no bueno no sé vamos a dejar congelado a shion sapuri para que shion sapuri siempre siempre falle en el peor momento bueno no importa vamos entonces a viene atacar a thanatos se va a morir mi serafina si se muere y se muere mi perséfone también vamos a tirar el ponzonja ahí está vamos a atacar a thanatos también se muere y se rinde el enemigo bueno esta estuvo un poquito más peleada que y bueno en muchas peleas seguramente todas obviamente hubo un nivel de de cuenta una diferencia de cuenta bastante grande pero bueno eso no lo puedo controlar en duelo galáctico por la gran cantidad de estrellas que tenemos solamente nos tocan las cuentas más gordas aquí nos puede tocar cualquiera pero algo que puedo sacar positivo de esto es que si se dieron cuenta todos mis rivales excepto creo que solamente el que jugó Ice Boys pero los otros cinco jugaron con el equipo de tanques así para que vean que es el equipo meta es el equipo que domina es el equipo que controla el metajuego de global en este momento es el equipo a seguir así que bueno espero lo hayan disfrutado cuídense mucho cuenta cómo te fue en pvp mle si es que lo jugaste o si vas a esperar al tipo pve etc cuídense mucho nos vemos en la próxima gracias por ver los videos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias gracias